Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Super Mario 64 y en el episodio anterior ya hemos pasado nada más y nada menos que el reloj tiktok y si, fue muy difícil completar las últimas tres estrellas y especialmente la del péndulo en cual me tropecé, me choqué con él y si, estoy, voy a regrabarlo porque al estar grabando esa parte me di cuenta que estaba grabando lo que estaba grabando era la mezcla estéreo y no el micrófono y no me había dado cuenta y ahora sí, entramos al siguiente mundo que es el pasillo arco iris o el camino arco iris o algo que tiene que ver con el arco iris y si, usamos, es mejor usar el salto hacia atrás para poder pasar esta barra se me había olvidado cambiar de mezcla estéreo a micrófono y si estamos como viajando en alfombras que van vía a la vía arco iris estos arco iris parecen rieles de un tren y si, voy a tocar cambiar de cámara para así poder ver por donde voy y el orden que voy a tomar con las estrellas no es según la pista sino a las manecillas del reloj y aquí esta parte esta plataforma que se oscila me recuerda un poco a un barco vikingo que hay en unas ferias es algo como una atracción una atracción de un parque de diversiones o algo por el estilo y estas son unas zonas de impacto en 3D y si, hay que calcular mejor para no terminar cayendo y nos vamos con un bomba y antes de que me diera le pegué un buen brinco vamos a subir las plataformas inclinadas son resbalosas especialmente las que tienen una textura bien lisa estos no hacen resbalar a Mario por alguna razón y aquí llegamos a la estrella y la estrella que conseguimos es Swiggin In de Brissy o sea balanceándose en la brisa y es la cuarta, la estrella número 4 y ahora vamos ahora nos vemos en donde antes conseguí la en un en una publicación donde están como las plataformas que bueno, nos vemos en donde estaba un Goomba donde había un Goomba donde hay más bien y ya estamos acá y se preguntan por qué decidí omitir ese recorrido bueno, ya lo hemos hecho una vez y no no quise volver a mostrar el mismo recorrido una y otra vez y pues, cuidado hay que esperar a que el fuego se calme para poder ir y cruzar los triángulos y si les cuento que es tiene que ser muy rápido para poder pasar y conseguimos 102 estrellas y la estrella que hemos conseguido es son los triángulos engañosos más que triángulos son pirámides porque están en 3D y ahora sí vamos a ver ah ups me equivoqué y ya estamos acá y ahora sí vamos a ir a donde están las ya no vamos a ir por el este camino del sur sino por este camino del este veamos vamos a subir por acá y si fue muy buena idea porque así puedo subir sin toparme con ese bobón el cual como bien saben los esos bobón los los clásicos bobón esos bobón sí que hacen son muy peligrosos y salta salto largo y dos monedas salto hacia atrás y aquí viene la tercera casi me pilla ya me pilló ese estuvo cerca eso eso estuvo cerca casi me tira el vacío salvo bomba hay que esperar a que llegue la plataforma para hacer el wall jump y poder llegar hasta acá porque de otra manera no puedo no podría eso estuvo cerca casi me caigo y ya aquí ya se acabó vamos a subir ups un momento por aquí se puede subir y aquí vamos con la cuarta moneda antes de que me pille el fuego de nuevo me tiré posiblemente al vacío cinco monedas seis y van siete sí que es un laberinto más que el laberinto brumoso la cuarta del laberinto brumoso esto parece más un este laberinto parece una granja de hormigas entonces estuvo cerca y vamos a ir por la moneda roja que que falle que no la pillé ahora sí vamos por la moneda da claro si no me hubiera chocado no me hubiera retrocedido tanto vamos a ir a ese paso me voy a terminar por perder la vida y saltamos y conseguimos la estrella no recuperamos algo de salud pero a cambio de otra y estamos en rojo pero valió la pena porque conseguimos las ciento tres estrellas y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un like con el poder de las super estrellas suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego me 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 Gracias por ver el video.